Así es, buenas tardes, continuamos aquí transmitiendo en vivo directo desde el Palacio de Miraflores. Un día importante para todos los venezolanos, pues se han tenido varios encuentros que suman a esa voluntad de diálogo nacional. En primer lugar, el Presidente de la República recibió al enviado especial del Papa Francisco, con quien se reunió más o menos por un tiempo aproximado de unos 40 minutos más adelante. También el Presidente de la República recibió al enviado especial de los Estados Unidos y ahora termino una reunión con José Luis Zapatero, quien se hace Presidente en nuestro país también para formar parte de toda esta agenda de diálogo que impulsa el gobierno bolivariano para garantizar que cualquier situación, diferencia que exista en el país sea por la vía del diálogo la forma en la cual se dirime. Es sin duda una demostración de esa capacidad y de ese liderazgo que tiene el Jefe de Estado en convocar a todas estas autoridades internacionales, sobre todo al propio Papa Francisco, para de esta manera demostrar la voluntad del gobierno nacional para avanzar como debe ser por la vía del diálogo para seguir construyendo la patria de Bolívar, la patria de Chávez. Despide en estos momentos al expresidente de España, ex presidente de este país y que se suma también al diálogo nacional. Lo ha hecho en varias oportunidades en nombre también y convocado por la UNASUR una demostración de esa preocupación también que algunos sectores manifiestan para continuar haciendo esta voluntad mostrada por el presidente. Es importante señalar que el presidente de la República ha sido bien transparente con sus llamados a nivel nacional. Ha dicho cuáles son las bases fundamentales para esta propuesta. Inmediatamente vamos a escuchar parte de sus palabras. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Madreleida desde el sur. Bueno, hemos tenido una buena jornada de contactos, conversaciones con el enviado especial del Papa, Monseñor Chelli y Anuncio Giordano. Hemos tenido una conversación de algo más de una hora haciendo el balance de la instalación del proceso de diálogo por la paz de Venezuela que se dio ayer en la noche, afortunadamente. Las impresiones positivas en lo fundamental de lo que fue la jornada de ayer. Ya de por sí es una gran noticia para Venezuela que este proceso de diálogo lo logramos. Y arrancó bien. Estuvieron hasta las dos y media de la mañana trabajando. Emitieron un comunicado con algunos de los elementos de los temas de conversación, la metodología de trabajo. Y ya podemos decir que hoy arrancó las primeras comisiones aplicando la metodología que se aprobó el día de ayer. Con paciencia, con sabiduría, con altura, con buena voluntad, creo que este proceso de diálogo por la paz de nuestro país debe irse encaminando en función del interés común del país. Y debe ir arrojando buenos resultados. Con paciencia siempre digo porque es una de las cosas que más es cultivado y aprendido en estos años. No ha sido fácil, saben ustedes. He sido víctima de todos los ataques habidos y por haber 2013, 2014, 2015. Paciencia y confianza en la historia de Venezuela. Confianza en nuestro pueblo, en nuestra juventud. Confianza en los trabajadores. El rumbo de nuestra patria está marcado. Es un destino marcado. Y nosotros tenemos que favorecer que ese destino siga abriendo ese camino. El camino de la grandeza de Venezuela. Y para nosotros poder construir esa Venezuela grande necesitamos paz, diálogo, encuentro. Buscar la coexistencia de las distintas visiones, la convivencia entre los venezolanos. Así que esa reunión con Monseñor Orchelli ha sido bien positiva. Yo le regalé un libro de un autor venezolano sobre la vida de nuestro santo del pueblo, doctor José Gregorio Hernández. Tema que ustedes saben, llevamos con perseverancia, con fe. Y le envié, como regalo al Papa, nuevamente, un libro que acaba de ser editado. Y va para la Feria Internacional del Libro sobre la vida de José Gregorio Hernández. Después nos despedimos, le pedí la bendición y creo que ha sido muy positivo. Igualmente, he tenido una buena conversación con el subsecretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Thomas Shannon, quien vino acompañado con el ex-representante demócrata Bill de la Jón. Bill de la Jón formó parte del grupo Boston, del cual formé parte yo cuando era diputado en el año 2002, 2003, 2004, lo conozco desde aquella época. Una conversación también de una hora, actualizando información sobre distintos temas, conversando sobre las relaciones bilaterales. Puedo decir que fue muy positiva la conversación con el subsecretario de Estado. Había quedado pendiente, desde la reunión en Cartagena con John Kerry, secretario de Estado, la visita de Thomas Shannon, y bueno, hoy se ha dado esa visita, esa conversación, actualizando pues la necesidad de relaciones de respeto, también de diálogo permanente. Yo he hecho un gran esfuerzo en el año 2013, 2014, 2015 y el 2016, para tener las relaciones de respeto, de diálogo permanente con los Estados Unidos. Y en ese sentido, se encaminó la conversación con el secretario de Estado, John Kerry, la conversación hoy con Thomas Shannon y Bill de la Jón, y los temas que quedaron pendientes allí. Más allá de los temas que se conocen, estuvimos conversando sobre el tema de la energía. La gira petrolera que hice hace una semana, hace una semana, estábamos terminando la gira que nos llevó a Azerbaiyán, a Irán, Arabia Saudita y Catar, en función de la estabilidad del mercado petrolero. También conversé intensa y extensamente con Thomas Shannon para transmitirle el mensaje a la Secretaría de Energía de los Estados Unidos, a los inversionistas estadounidenses, de la conveniencia, de la necesidad, de la estabilidad del mercado petrolero. Dado que Estados Unidos se ha convertido en un gran actor petrolero, Estados Unidos tienen que entrar en estas conversaciones y tienen que entrar en estos acuerdos, tienen que entenderlos para favorecer en los años que están por venir precios realistas y justos del petróleo. Es un tema que también aproveché para conversarlo. Es necesario conversarlo, nunca lo habíamos tenido en la agenda y yo he insistido en todos los últimos encuentros para que lo coloquemos en la agenda entre los gobiernos, entre los estados y entre nuestros países. Y ahora he recibido al expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, ya los otros expresidentes, Martín Torrijo, Leónel Fernández, el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, han partido a sus respectivos países. El expresidente Zapatero parte hoy en horas de la noche, tarde ya, a las 10 de la noche. Y estuvimos evaluando también la reunión de ayer, un conjunto de reuniones que se dieron el día de hoy también, de las comisiones de trabajo, para mantener, digamos, el seguimiento de cada uno de los pasos. Cuidar los pasos, cuidar los pasos. Lo que llama Monseñor Chelle, los gestos, cuidar los gestos. Yo hablé de ayer, la necesidad de desarmar el odio y desarmar la intolerancia. Y construir bases de respeto, cada quien en su posición, pues. Aquí estamos los revolucionarios, yo dije ayer, y lo dije conscientemente, les doy la bienvenida a nombre del movimiento bolivariano revolucionario del pueblo de Venezuela, que es lo que somos nosotros, un movimiento con la bandera de Bolívar. Revolucionario hoy y siempre, por mil años que vengan, seremos revolucionarios y socialistas. Y como revolucionarios y socialistas, abogamos por la convivencia, la coexistencia, el respeto, el diálogo, y abogamos por la paz. Eso es un elemento clave. Yo le distribuí ayer a los miembros del diálogo, acompañantes internacionales que facilitan el diálogo. Son acompañantes que facilitan el diálogo. Les distribuí un CD con expresiones de odio que se vieron en Caracas en las últimas semanas. Preocupantes. Además de dolorosa. Porque si usted, le decía yo en la conversación, ayer y hoy, si usted estimula el odio, la intolerancia, y además después alguien por allí dice que no hay que dialogar, y que hay que ir a derrocar a Maduro por la violencia, ¿qué está estimulando? Una guerra, una confrontación total. Y esas fuerzas son ciegas. La violencia es una fuerza ciega. Que se va moviendo y uno no sabe al final qué puede hacer. Muchas veces esas fuerzas de odio e intolerancia se devuelven contra los propios protagonistas que la sembraron. Por eso mi llamado ayer fue al amor, como el gran instrumento para construir la paz. Al amor. Algunos pueden reírse y burlarse. Ay, Maduro hablando de amor, sí, amor, que es lo que nos mueve a nosotros. El amor. Es distinto ver con los ojos del amor al adversario que verlo con los ojos del odio. Yo digo, miremonos con ojos de amor, de respeto. La vida es la vida y la historia es la historia. Y los pueblos seguirán escribiendo la historia de Venezuela. Nuestro pueblo seguirá escribiendo la historia de este siglo, de los próximos años. Todos nosotros somos una circunstancia. El que es permanente es el pueblo. Y nosotros trabajamos para ese pueblo. Para que permanezca a lo largo de las décadas y los años en el ejercicio de sus derechos y en el ejercicio del poder en Venezuela. Así que ha sido, yo podría resumir, una intensa jornada de agradecimiento al apoyo internacional de los distintos actores por la paz de Venezuela. Creo que hay algunas preguntas. Buenas tardes. Tres preguntas. En primer lugar, vamos a dar la palabra a la periodista Esther Quiaro por Radio Miraflores. Mira. Dale, pues, a usted. Buenas noches, señor presidente. Nos gustaría saber, en primer lugar, la visión que tuvo con las distintas personalidades que se reunió hoy de la reunión de ayer. El balance que le hacen, especialmente el representante del gobierno norteamericano, Thomas Shannon. ¿Qué impresión le compartió con usted de la reunión que se efectuó ayer? Y en segundo lugar, nos gustaría también que nos dijera qué llamado le hace como presidente de la república al pueblo que está movilizado. Se han llamado movilizaciones tanto de la oposición como del chavismo, del gran pueblo patriótico, de las fuerzas revolucionarias para este jueves 3 de noviembre. Bueno, en primer lugar, no quiero hablar por Thomas Shannon, pero sus expresiones fueron muy positivas sobre el inicio e instalación de los procesos de diálogo por la paz de Venezuela. No quiero hablar por él, seguramente él se expresará en su momento. Pero fue una reunión de mucha armonía la de hoy, de mucha empatía en la visión. Siempre, como ustedes saben, desde nuestra visión bolivariana y ellos desde su visión de los Estados Unidos. En segundo lugar, bueno, Venezuela es una democracia movilizada. Que siga movilizada la democracia, en paz. Y que nadie esté buscando la confrontación pueblo a pueblo, ni la violencia, ¿no? Libertad de expresión, de movilización. Me informó compañero Diosdado Cabello y escuché la declaración por Radio Miraflores 95.9. Escuché la declaración de Héctor Rodríguez, del buro político, de que están convocando un conjunto de marchas. Como siempre en las marchas bolivarianas, con pueblo ferviente, apasionado, amoroso, en paz, siempre. Ustedes no han visto una marcha bolivariana amenazando a nadie nunca. Es más, un suceso. Yo estaba con el rey Salmán de Arabia Saudita, en la misma hora que aquí en Venezuela, estaba sucediendo que un grupo de partidarios de la revolución entró a la asamblea de repente, abruptamente. Y lo hicieron en paz, con una sonrisa, abrazándose. Yo no quiero decir que esté propiciando eso, ¿no? Solamente recojo el dato, como dice José Vicente Arangel, un dato. Entraron con una sonrisa, cantando, se abrazaron. Vino un líder de verdad, que sí dirige, don Jorge Rodríguez, y le dijo, ¿qué es esto? No, 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 vámonos de aquí. Y ellos dijeron, ¿cómo no? Porque nuestros líderes sí dirigen. Llegan, hablan, y nuestro pueblo atiende, porque tenemos moral. Así que, todas las movilizaciones que se vayan a hacer, de aquí al 31 de diciembre, que sea en paz. Hoy hay una gran movilización, están invitados. En el patio de las academias hay una gran movilización, porque hay un gaitazo, en la plaza Diego Ibarra, perdón. Hay un gran gaitazo hoy, porque vamos a recibir a las 12 de la noche, el 1 de noviembre, que este año llega la Navidad en noviembre, en Venezuela. Así que están invitados a esa gran marcha del esqueleto y del baile. Y aprovecho para anunciar, mañana martes, 1 de noviembre, arranco mi programa a las 12 del mediodía por Radio Miraflores. Se va a llamar La Hora de la Salsa. Están invitados a las 12 del mediodía a sintonizarlo. De 12 del mediodía a 2 de la mañana. Cultural, político, nacional, internacional. Vamos a tener un poquito de todo. Va a ser un programa bien bonito, de paso. Y va a funcionar todos los mediodías de lunes a viernes. Yo estaré de pronto un lunes o un viernes. Mañana arranco martes, La Hora de la Salsa. No se lo pierdan, anoten ahí a las 12 del mediodía. Pónganlo en el teléfono a las 12, La Hora de la Salsa. Va a estar muy bueno, porque vamos a explicar de dónde viene la salsa. ¿Quién sabe de dónde viene la salsa? ¿A quién inventó el concepto de la salsa? Tiene que ver mucho con el mestizaje cultural nuestro. Nosotros somos en esencia un proceso de mestizaje, de fusión, de ritmos, culturas, formas de ser. Y nosotros reivindicamos ese mestizaje en La Hora de la Salsa, mañana a las 12 del mediodía por Radio Miraflores. Tiene la palabra para una segunda pregunta, Luis Araujo, de Venezolana de Televisión. Buenas noches, presidente. En efecto, vimos esa jornada importante que se dio el día de hoy. A mí me quedan algunas preguntas en el aire. Voy a hacer solamente dos de ellas. Una es que usted ha insistido, y estamos seguros de que esta reunión con Tomás Chanón viene por parte de ese esfuerzo que se hace desde el gobierno nacional. Pero tengo una duda, ¿es casualidad que coincida con este llamado a diálogo con la oposición venezolana o ellos ya quieren sumir parte del diálogo en esa mesa que se ha dispuesto? Primera pregunta. La segunda es que hasta los momentos no he visto ninguna información oficial, o por lo menos oficial de la Asamblea Nacional, con este supuesto juicio político que pretenden hacer contra su persona, una cosa que no está en la Constitución. Bueno, ¿qué pasa con esos llamados en lo que insiste la oposición venezolana? ¿Usted qué llamado le haría o qué respuesta tiene para ello? Gracias. Bueno, en primer lugar, no sé si es casualidad o causalidad, pero Tomás Chanón llegó un día después del inicio del diálogo. Y vino con un espíritu muy positivo. Eso es lo que yo recojo de ese dato allí, como dice José Vicente Arangel, es un dato. Que lo vamos a tener un buen fin de año. Y estamos alineando todo para que Venezuela tenga un fin de año en paz, feliz, un año de muchas dificultades que hemos tenido, de lucha. A donde a nadie le ha faltado lo que necesita. Que nuestro pueblo ha resistido, ha luchado, sí. Todos los días en el corazón le agradezco y le doy oraciones y le doy gracias a Dios. Porque nuestro pueblo ha tenido la conciencia superior para volar por encima de las dificultades creadas por la guerra económica de quienes querían quebrar a Venezuela. Y no lo han hecho ni lo harán. Así que eso me llena de mucha moral. Y de mucho compromiso con el diálogo, con el encuentro, con la paz del país. Sobre la Asamblea Nacional, esperemos, ojalá ellos reflexionen desde la constitución, desde la legalidad del país. Toda Venezuela sabe que la Asamblea Nacional no tiene estipulado entre sus atribuciones hacerle juicio político al presidente o impeachment, como en otros países. Los primeros que lo saben son los diputados y diputadas. Entonces cada quien debe hablar con la verdad. Yo aspiro que la Asamblea Nacional, o la mayoría de la Asamblea Nacional de la derecha, le hable con la verdad a su gente. Y reafirmen el espíritu y la palabra comprometida en el proceso de diálogo que se inició el día de ayer. Aspiro eso. De todas maneras, nuestro país tiene sus mecanismos de defensa frente a cualquier ilegalidad o inconstitucionalidad que cometa cualquier institución o grupo de individuos. Yo tengo absolutamente confianza que esas amenazas de juicios no constitucionales, no contemplados en nuestras leyes, sencillamente quedarán en el pasado. No marcarán la vida política de Venezuela. Dos preguntas hiciste tú, ¿no? La siguiente pregunta, señor presidente, la hace Astrid Concepción de Globovisión. Buenas noches, presidente. Buenas noches. Nosotros en primer lugar quisiéramos saber cómo vio este primer encuentro con los representantes de la mesa de la Unidad Democrática y la opinión dada por los expresidentes que participan como mediadores en este proceso de diálogo. Muy bien. Lo que he recogido del informe que me dio la comisión encabezada por el compañero Jorge Rodríguez de las impresiones que me transmitió el monseñor Chelli y las impresiones que me transmitió el expresidente Rodríguez Zapatero es que la reunión fue respetuosa, fue de altura, fue franca y los temas que surgieron y la metodología de trabajo fue acogida, digamos, como un elemento positivo a ser realizado. Esa es la impresión que yo tengo de toda la información. Estoy obligado a ser prudente y a apostar lo mejor para que esto avance. ¿Qué va a ser fácil? No va a ser fácil. Bueno, no estamos buscando un diálogo como este desde cuántos años tenemos. ¿Cuánto tiempo le hemos dedicado a esto? Pudiéramos decir, la persona más contenta en este país el día de ayer cuando se instaló esa mesa fui yo. Porque yo he buscado el diálogo y la paz por todas las vías. Porque Venezuela lo tiene todo para dirimir sus diferencias políticas y de liderazgo con el pueblo. Ahí está. Yo se lo recordaba hoy a monseñor Chelli y a Rodríguez Zapatero. Y a Chano. Nosotros hemos hecho 20 elecciones, récord mundial. No hay un país en el mundo que ha hecho 20 elecciones en 17 años. Nosotros hemos ganado 18. Y casi nunca les ha reconocido la derecha, ¿verdad? Ellos han ganado dos. ¿Verdad? La primera en 2007. Y salió el comandante Chávez inmediatamente que fue dado el boletín oficial a decir, reconozco la derrota. Llamo a la paz. Y la otra el 6 de diciembre pasado. Y yo no me puse que revisen las actas, que hagan esto. No, no, no. Yo no me puse con lloriqueo. Perdimos y perdimos y punto, perdimos, le dije al país. Y yo asumo toda la responsabilidad. Y la revolución continúa y vamos a seguir trabajando. Y en enero estaba yo en la asamblea, o no fui. Y lo primero que hice fue presidente de la asamblea nacional, señor Henry Ramos Alú. No lo fui lo primero que hice. Nosotros tenemos palabras, nosotros tenemos una ética. Y las diferencias en Venezuela no se pueden estar dirimiendo con campañas sucias, con guerras económicas, con amenazas de violencia, con guerra criminal, ¿no, vale? Con ideas, con propuestas, con ejercicio, con liderazgo, con una obra allí. Ahí está la obra de la revolución. Para quien la quiera y para quien no la quiera también. Así que yo fui muy feliz anoche y soy muy feliz hoy porque en Venezuela hay un proceso de diálogo. Y llamo a toda Venezuela, a toda Venezuela. Inclusive a aquellos sectores que se aislaron y dicen que el diálogo no. Ah, Ernesto, compañero Ernesto Villegas. Díganme ustedes la alternativa al diálogo. ¿La guerra? ¿Nos matamos? La violencia no es alternativa, el diálogo no tiene alternativa. Diálogo o diálogo, paz o paz. Aquellos que estén pensando en una guerra son unos insensatos. Inclusive a aquellos que es una minoría que creen que pueden forzar por la violencia la situación de Venezuela, les hago un llamado y les tiendo mi mano también. Inclusive a ustedes, en nombre de Dios y de nuestro pueblo, les tiendo la mano. Ya basta de violencia. Ya basta de violencia. Ya basta de conspiración. Ya basta de guerras contra el pueblo. Vamos a trabajar. Vamos a remar juntos. Por una sola Venezuela. Si alguna vez ustedes aspiran a gobernar este país, tienen que demostrar que tienen una ética y tienen que empezar a comportarse de otra manera. Si algún día quieren tener la confianza de un pueblo noble como es el pueblo de Venezuela. Bueno, si no hay más preguntas. Puede ser una más, presidente. Está pidiendo la palabra. Madeline García de Telesur. Adelante. Hola, ¿cómo está, presidente? Bueno, sé que debe ser prudente, pero quisiera saber, a pocas horas de haberse iniciado esta nueva fase del diálogo, como lo llamó José Luis Rodríguez Zapatero, por dónde va, qué gestos se han concretado, que dijo ayer el propio representante del Vaticano, que serían unas muestras de confiabilidad hacia el país. Ese es uno. El otro, un apretón de manos en el día de ayer a Jesús Torrealba. Qué sé yo. Y, finalmente, bueno, nada, ya habló de la Asamblea Nacional, mañana tiene una invitación hecha por el propio Eugenio Ramos Alup, y supongo yo que no va a ir. Es totalmente ilegal, ellos lo saben. Es totalmente ilegal. Esperemos que avance en las comisiones de trabajo de la mesa de diálogo. Y no insistamos en el escenario de una confrontación sobre elementos ilegales. Yo soy el primero que me gustaría ir a la Asamblea Nacional a dar el debate, porque lo doy. No vengo de ahí. No estuve siete años en la Asamblea Nacional. Si es por debate de ideas, de verdades, de posiciones contrapuestas o dialogantes, yo estoy a la orden. Lo que no estoy a la orden es para violar la Constitución. Ni para prestarme para ningún tipo de falso juicio o intentos de golpe de Estado. Para eso no estoy a la orden. Así de sencillo. Sobre gestos, yo creo que el de ayer es muy importante. Y tiene que haber gestos, pues. Hay que desarmar al odio. Hay que llamar al respeto al contrario. Puede haber un debate político, pero no puede haber una generación permanente de desprecio a las instituciones, a las mujeres, a la gente, al ser humano. Y eso ha sido un discurso recurrente. Que debe abandonarse como gesto, pues. Sobre Jesús Chubo Torrealba, yo nunca lo conocí, nunca lo había visto. Le di la mano con respeto y me la dio con respeto. Así debe ser. Les confieso que me cayó bien. Nunca lo había visto. Me cayó bien. Me cayó mejor que por cámara. En televisión me caía mal. Cuando lo veía. Y le expresé mi respeto también. Ah, que él está en posiciones totalmente contrarias a la revolución bolivariana. Bueno, está bien. Está en su derecho. Y bueno, en el debate seguiremos debatiendo. Cuando lo vea, le doy la mano. ¿Verdad? Me acerqué a ellos al despedirme. Al salir. Para ratificarles un mensaje cercano. De afecto. De respeto. Porque muchas veces lo demonizan a uno y lo ponen. Maduro el diablo. Una campaña de demonización diaria, nacional e internacional. Y eso afecta. Afecta a las relaciones humanas, personales. Y me acerqué para que vean que aquí hay un ser humano. Un ser humano. Formado por otro gigante. Un gigante. Hugo Chávez. Que nos formó en una ética política. En la honestidad. Como ejercicio permanente del sentimiento humano. Y eso nosotros lo practicamos todos los días. Y si vamos a hacer una actividad como la de ayer. Tenemos que hacerla con profundo sentido humano. Con profundo sentimiento patriótico, nacional. Porque si no nos sentáramos ahí. Cada quien puede sentirse envalentonado. No, para qué yo me voy a sentar ahí. Yo soy presidente. ¿Para qué? Que se sienten ellos. No vale. La prepotencia ni la soberbia cabe aquí. Por eso yo dije aquí. El primero que se quiere sentar en esa mesa soy yo. Y así lo hice. Es más, me gustaría participar en jornadas de discusión con ellos. En privado, sin cámara. Para ver qué piensan ellos. Para compartir información que yo tengo. De cosas que se hacen a nombre de algunos de ellos. Conspiraciones y cosas que se hacen. Quizás con este vehículo que hoy tenemos de diálogo. Va a ser posible ahora hacer esas conversaciones. Y que los tuiteros de Miami. Que le caen como la santa inquisición de Miami. Le caen encima a los que dialogan desde Miami. Los tuiteros de Miami están en la calle ocho ahorita, mira, libando. Cha, 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 cha. Y bailando salsa y gozando. Y pendiente de ver qué hacen para destruir a Venezuela. Ojalá que ellos no se dejen presionar ni chantajear por los tuiteros. La santa inquisición de Miami. Que ahora se ejerce a través del Twitter. El examen periódico universal. Ah, bueno, sí, esperemos. Mañana tenemos el examen periódico universal en Ginebra. Allá va a estar la canciller de la república, Delci Eloína Rodríguez Gómez. Y estoy presidiendo la comisión de Venezuela. Hace cinco años me tocó presidirla a mí. Hemos cumplido todos los compromisos asumidos hace cinco años. Y creo que vamos a salir muy bien del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos. Esperemos, ojalá sea transmitida toda la intervención de nuestra canciller. Y eso permita además ahondar el debate nacional. Yo vine estos días en una reseña de una televisora, que no era venezolana de televisión. Que por la calle estaban haciendo entrevistas sobre la situación del país y el diálogo. Y había un señor, como unos 80 años, que iba caminando. Y dijo, ¿eh? Hay algunos que creen que a nosotros no nos interesa la política. Sí, ahora sí nos interesa la política. Y Venezuela, nosotros tenemos que estar muy bien informados, decía el señor. En mi juventud nos decían que la política era mala. Era un error. Yo le recomiendo a todo el mundo que se interesen por su país y se interesen por la política. Bueno, esto lo traigo a colación porque ese examen periódico universal que va a presentar nuestro país mañana, abona muchísimo en la cultura política de una nueva Venezuela. Y en el conocimiento que debemos tener sobre nuestra patria. Todos los venezolanos. Siempre los venezolanos tendrán la libertad de tomar sus decisiones. Pero la libertad debe sustentarse en el conocimiento, en la cultura, en la información veraz y permanente. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí. Una buena jornada como jefe de Estado he dedicado para la paz del país y el mejor relacionamiento mundial de nuestra patria. Buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias.